Hola a todos, soy Sofía Carías con Oxmoor Auto Group. Este día estamos en Oxmoor Toyota para mostrarles la 2019 RAV4 LI. Para comenzar, tenemos el logo Toyota con la habilidad de radar de sentido, que significa que su vehículo es capaz de detectar a los peatones que se aproximan, asistir a su carril y asistir al momento de parquearse. Además, esta RAV4 tiene linternas antiniebla que son muy útiles en el momento que un clima está muy lluvioso o hay mucha nieve. Asimismo, la RAV4 2019 tiene la tecnología de punto ciego. Esto ayuda al conductor o a la conductora a percatarse si un vehículo se aproxima a su lado derecho o a su lado izquierdo. Hablando un poco del interior de la RAV4, podemos observar unos asientos color negro, una tecnología muy conocida que se llama Apple CarPlay que funciona con los teléfonos inteligentes. Básicamente, usted conecta su teléfono a la pantalla y esta aplicación lo que hace es que su teléfono se vuelve la pantalla. Y así puede observar sus contactos, su navegación, sus llamadas, prácticamente todo. Así que esta aplicación ha evitado muchos accidentes ya que el conductor ya no tiene que estar pendiente de su teléfono, sino todo lo tiene en la pantalla. Podemos observar controles de temperatura, radio, audio y bluetooth en este vehículo. Igualmente, la RAV4 2019 está equipada con muchas utilidades de seguridad. Como podemos mencionar, el sistema Pulse, que es un nuevo sistema que ha evitado muchos accidentes en la carretera. Esto prácticamente hace, tiene tres segundos de un flash de luces que evita que el otro carro le haga un accidente de colisión en la parte de atrás de su vehículo. Asimismo, tenemos una cámara de asistencia de parqueo que ayuda al momento de retroceder no vaya a tener ningún accidente. Terminando, la RAV4 tiene un gran compartimiento para viajes, para ir a la playa, para ir al lago o solamente guardar objetos de su pertenencia. Si usted tiene alguna pregunta o quiere más detalles acerca de la RAV4 2019, puede contactar a Oxmoor Toyota al número 502-214-7085. Asimismo, visitar nuestra página web oxmoortoyota.com. Muchas gracias.